primeramente buenos días hoy vamos a hablar un poco sobre el ultrasonido de tiroides verdad las lesiones que podemos encontrar en ella ya sea difusas o nodulares y las clasificaciones de manera general las clasificaciones que se utilizan hoy dentro bueno recordando que la glándula tiroides verdad es una glándula endócrina en forma de mariposa esta está conformada por un ritmo y dos lóbulos en sentido lateral verdad está ubicada en el cuello en la base del cuello a nivel de la tráquea la podemos observar esta es responsable de la producción almacenamiento y liberación a la sangre de las hormonas trigonina y tiroxina verdad en cuanto a su longitud en la ecografía podemos encontrar de que su longitud puede ser de 4 a 6 centímetros en sentido antero posterior de 1.9 a 1.8 su ritmo puede variar de la medida de 0.4 a 0.6 y su volumen total puede estar de 10 a 11 ml puede variar de más o menos 3 ml entonces aquí en un corte transversal en el ultrasonido podemos encontrar podemos observar a nivel de la tráquea en el sentido anterior podemos ver su ismo junto con sus lóbulos podemos ver que aquí están los músculos extremos tiroideos y lateral a los lóbulos encontramos las arterias carótidas comunes pero posibilidad podemos encontrar el esófago incluso el esófago lo podemos encontrar en el corte transversal lateral a la tráquea usualmente se puede encontrar en el a nivel del lóbulo izquierdo entonces aquí tenemos también un corte transversal y un corte longitudinal de la glándula tiroides en la que podemos observar los lóbulos verdad junto con su ismo y a nivel de corte longitudinal podemos encontrar la tráquea posterior a un lóbulo verdad el ismo y el músculo platógeno ahora en cuanto a sus características ecográficas pues vamos a encontrar que la glándula tiroides tiene un parenquima homogéneo con un borde hiperecoico que puede que esto es lo que define o podemos ver toda la estructura de un lóbulo la vascularidad suele ser homogénea en todo su parenquima tiroideo ahora dependiendo de las enfermedades que lleguen a ocurrir en base a las enfermedades antinmunes o lesiones que puede presentar la glándula tiroidea pues vamos a encontrar una alteración en cuanto a la homogénea de esto sabemos que el ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad en cuanto a las lesiones del tiroidea y es por ello que incluso hay clasificaciones que luego vamos a ir viendo comenzando primeramente con la enfermedad tiroidea nodular que en la evaluación ecográfica lo que vamos a determinar para esta enfermedad es ubicar la masa en cuello si es a nivel de tiroides o fuera de él caracterizar el nódulo que encontremos si es benigno o maligno según las características que encontremos de ella detectar los nódulos en pacientes ya sea con historia de una radiación en cabeza y cuello o neoplasia determinar si está en el centro de riesgo también si hay si detectar si hay carcinomas metastásicos recurrentes por residuales y en base a la clasificación o también si el paciente requiere biopsia pues también el ultrasonido sabemos que es de gran ayuda en eso ahora una de las alteraciones que puede presentar en cuanto a la enfermedad nodular tiroidea puede ser una alteración en base a un aumento de su tamaño no sé hiperplasia o hibosil esta es una la enfermedad tiroidea nodular y representa el 80% de las enfermedades nodulares a nivel de tiroides verdad esta puede ser causada su teología puede ser ya sea por déficit de yodo o una alteración hormonal de este el pico de enfermedad que presenta la enfermedad tiroidea nodular puede ser entre 35 y 50 años y el predominio en el sexo pues las mujeres están más afectadas en una relación de tres en uno en estas en la enfermedad tiroidea nodular pero los nódulos que vamos que se van a presentar más que todo van a ser en base a la función de esto y pues los nódulos que podemos ver van a ser nódulos pero nódulos isoecoicos o hipoecoicos dependiendo también de la de la de las interfaces entre las células coloidales verdad que haya dentro del nódulo este esto pueden ser pero normalmente son nódulos isoecoicos o hipercoicos suelen ser bien definidos tiene suelen tener también un nódulo un algo hipoecoico que esté debido a la vascularidad que hay adyacente al móvil en cuanto a los nódulos benignos pues las características que vamos a encontrar en la glándula tiroides pues van a ser de que suelen ser anecóicos tienen o tienen espacios físicos suelen tener artefactos en colas de cometa y en cuanto a su tamaño pues realmente si son pequeños o grandes dependiendo de las características que mencioné inicialmente pues éste aunque puedan ser grandes o de un tamaño bastante llamativo pues por estas características se definen como un nódulo benigno entonces aquí podemos observar ciertos nódulos que podemos encontrar en la glándula que tienen características que ya lo podemos definir como unos nódulos benignos que suelen ser hipoicoicos y suelen tener ciertos artefactos en este caso podemos observar la imagen en corte transversal el lóbulo tiroideo izquierdo vemos un nódulo anepoico bien definido que en su interior a pesar de que podemos observar de gran tamaño pero en su interior podemos ver un artefacto en cola de cometa que esto define como esto es una es un parámetro que podemos clasificar el nódulo como benigno pero también aquí podemos ver un corte longitudinal de un nódulo y podemos ver varios quistes varios nódulos perdón que en este caso podemos observar en ambas imágenes que tenemos estés esponiformes también otra de las lesiones que podemos encontrar en tiroides pueden ser el adenoma follicular benigno que este es un producto de la disfunción tiroidea en base a ya sea a la hiperfuncionalidad de esta o por alteraciones autoinmunes verdad esto estos adenomas folliculares suelen ser solitarios sin embargo también podemos encontrar más de uno en ellos y en este vamos a encontrar que son homogéneos pueden ser iso hiper o hipoetóico tienden a ser redondos muy volados y suelen representar suelen tener un halo hipercoito alrededor de esto y suelen ser bueno tenemos suelen tener un halo delgado pero un circulante que es hipoetóico que este representa con la vascularidad que está adyacente al nódulo hay ciertos subtipos verdad como está el adenoma de rato y el adenoma embrional este afecta primeramente a las mujeres verdad en una relación siete en uno y como había mencionado antes con estos suelen ser solitarios entonces aquí tenemos una imagen presenta una denoma follicular benigno verdad podemos observar de que en este caso es isoico verdad en relación al parínquima a parínquima tiroidea tiene un halo delgado es suele ser definido tiene y tiene un halo hipoetóico delgado y no tiene ningún artefacto en cuanto a su composición dentro de estos en cuanto a otros tipos de lesiones verdad hablando en si de el cáncer tiroideo pues este los cánceres de origen epitelial de células derivadas ya sea de células folliculares o para folliculares los carcinomas constituyen el 75 al en este caso el carcinoma papilar constituye el 75 al 90 por ciento de todo de los carcinomas verdad es el más común que vamos a encontrar suele ser un cáncer primario como dije de origen epitelial y en cuanto a las características del carcinoma podemos encontrar un nódulo sólido hipoetóico en el 90 por ciento de los casos suele tener micro calcificaciones y la vascularidad de éste suele ser aumentada la mayoría de las lesiones que vamos a encontrar pues van a tener un predominio en el sexo femenino en el sexo mujer y este carcinoma papilar suele ser visto entre la tercera y séptima década de la vida normalmente cuando hacen metástasis lo hacen de manera linfática entonces aquí podemos ver dos imágenes representativas del carcinoma papilar como había dicho suele ser un nódulo sólido hipoetóico en este caso podemos ver en la imagen a su derecha que es hipoetóico no tiene ningún artefacto en su interior y pues en la imagen a la izquierda podemos observar de que el nódulo es definido y es hipoetóico y tiene micro calcificaciones aquí también podemos ver una imagen representativa del carcinoma papilar que en este caso pues las micro calcificaciones lo podemos ver que están en el borde del nódulo los cuales crean un artefacto en sombra que nos corresponde nos confirma que es una calcificación verdad también otro el segundo carcinoma más más común que representa el 5 al 15 por ciento de la incidencia está el carcinoma folicular este podemos ver el isoecoico este este carcinoma folicular a veces se puede confundir es a veces bien difícil diferenciarlo con una de nomadenín sin embargo pues es la teoría que el carcinoma folicular estos suelen ser encapsulados suelen tener márgenes irregulares los bordes son delgados su alo suele ser irregular y pues la vascularidad a veces suele ser tortuosa su di en cuanto a su su metase pues éste lo hace más que todo de manera hematógena entonces aquí podemos tenemos algunas representaciones del carcinoma folicular verdad que este en su mayoría suele ser hipoepoico si se le aplica por vascularidad suele tener una vascularidad tortuosa suele ser bien definido y su y tiene tiende a ser bien encapsulado a este este nódulo en sí pues es incluso como había mencionado bien difícil de clasificar es de diferenciar con el adenoma benigno entonces más que todo algunos suelen debido a las características siempre conllevan a biopsia y tenemos el carcinoma anaplásico que este pues tiene algunas características ecográficas en cuanto a él suele ser una masa grande suele ser hipoepoica tiene suele tener una invasión escasa o nula a bases y tiende a tener una invasión en el músculo del cuello verdad este es una imagen en sí en una tomografía en la que hace invasión hacia el músculo el pronóstico de este carcinoma anaplásico suele ser bastante malo pero tiene una mortalidad a los cinco años en cambio el carcinoma papilar a pesar de que suele ser bastante común casi el 90% pues la el pronóstico es bastante bueno y dependiendo en el caso de un pocio muy nula pues lo que vamos a observar en cambio en cuanto a sus características ecográficas ecográficas pues podemos observar múltiples nódulos ya sea hipoico o hiperecoico pero vamos vamos a clasificar o tenemos que tener en cuenta si encontramos un nódulo dependiendo de las características o el tamaño de este pues ese es el que vamos a tomar más en cuenta para para el momento de si requiere biopsia y podemos encontrar verdad podemos ver una glándula mitad de tamaño en este caso un bolso multinodular que vamos a tomar en cuenta ya sea de los nódulos que llamen la atención ya sean de mayor tamaño o tengan características en base a la clasificación que utilicemos si requieren biopsia o no entonces cuáles son las aplicaciones del ultrasonido para poder caracterizar una lesión en tiroides verdad entonces las aplicaciones que tiene el ultrasonido es la detección de masas tiroideas u otras masas extratiroideas verdad en caso de que si se ha hecho una tiroidectomía también nos ayuda a la diferenciación de masas benignas de malignas sobre la base en base a su a sus características ecográficas también ayuda para la guía para la biopsia por aspiración con algos afinos y yo oriento para el tratamiento también para el que también de masas tiroideas entonces aunque en la biopsia por aspiración en algos afina suele tener un método diagnóstico bastante fiable las características que podemos encontrar en la en el ultrasonido pues tienen una alta resolución y en este pues podemos clasificar realmente bastante bien los dos los nódulos hablando sobre otra lesión común que podemos encontrar en la tiroides que están enfermos en enfermedad tiroidea difusa que en este este pues como dice la palabra esta suele ser difusa vamos a encontrar una lesión a nivel de todo el paréntesis a nivel de toda la glándula tiroidea no 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 en el caso de la enfermedad tiroidea nodular verdad que suele ser una una lesión focal en esta pues podemos encontrar ya sea alteraciones en cuanto al tamaño de la de la glándula solemos se suelen encontrar nódulos palpables verdad tenemos varias varias subtipos de la enfermedad tiroidea conocer la tiroides y su aguda o subaguda aguda superativa perdón otra la tiroides y canulomatosa subaguda también está la tiroides linfocítica crónica que la conocemos como la tiroides y de Hashimoto en cuanto a la tiroides y en cuanto a la tiroides y subaguda verdad esta suele ser la tiroides y de que esta pues suele ser una tiroides irreversible espontánea normalmente es causada por virus podemos ver áreas hipoepoicas si podemos notar aquí en el paréntesis pues realmente son lesiones que afectan en sí todo el paréntesis de la tiroides sin embargo hay áreas más pronunciadas verdad son ser áreas hipoepoicas podemos ver que son mal definidas podemos encontrar también en la tiroides y subaguda que la vascularidad suele disminuir y podemos también encontrar que hay un aumento en el de la glándula tiroides ya sea por el edema de la glándula por presentar una enfermedad aguda también está la tiroides de Hashimoto la enfermedad crónica linfocitaria que en este vamos a encontrar una alteración difusa verdad a nivel de todo el paréntesis tiroidea en este podemos observar múltiples nódulos pequeños hipoepoicos esta suele ser esta enfermedad suele ser indolora recordemos que la tiroides de Hashimoto es una enfermedad autoinmune verdad en la cual hay una alteración en cuanto a la función de la glándula tiroidea por ende suele ser una altera lo que vamos a encontrar va a ser una alteración difusa de esta suele ser asociada con un hipotiroidismo verdad entonces vamos a encontrar micronódulos suele ser indolora también cuando es crónica se podemos encontrar un infiltrado lifocitario que este podemos observar aquí por ejemplo en la en el hombro tiroideo izquierdo un corte de la glándula tiroidea una banda es un infiltrado linfocitario que este se representa por unas bandas fibróticas como podemos observar aquí la verdad unas bandas fibróticas y este suele y esto suele dar también un aspecto pseudonodular o pseudonodular sin embargo cuando lo presentamos pues esta característica característica que podemos ver en la tiroides de Hashimoto podemos encontrar ya sea en un corte a nivel de un plano podemos ver que simular o pretender que hay nódulos sin embargo al compararlo con otro plano pues este no se define de una manera total verdad por eso es que se dice que es una donde tiende a ser a tener un aspecto pseudonodular aquí podemos observar también en un corte longitudinal de un lóbulo de la glándula tiroides vemos que el paréntema está afectado de manera difusa suele tener un aspecto heterogéneo tiende a tener imágenes micronodulares verdad que eso es sólo los nodulares que la vascularidad suele ser afectada más que todo la vascularidad en la tiroides y suele ser y suele estar disminuida y también pues otra lesión u otra enfermedad en la que podemos en la que podemos encontrar que hay una alteración difusa del paréntema está la enfermedad de graves verdad en la que en esta pues vamos a encontrar un agrandamiento bastante pronunciado bastante notable de ambos lóbulos de tiroides incluyendo su hito y suele tener un paréntema heterogéneo recordemos que la enfermedad de graves puede ser también también enfermedad autoinmune en la cual les da la glándula las hormonas tiroides suelen estar aumentadas en este vamos a encontrar la vascularidad a diferencia de la tiroides de Hashimoto la vascularidad suele estar aumentada y pues su tamaño también verdad se va a ver representado por un aumento bastante amplio de la glándula tiroides de manera simétrica entonces como había mencionado en cuanto a la enfermedad tiroidea nodular en el ultrasonido podemos clasificar los nódulos de manera que podamos orientarnos a diferenciar si el nódulo requiere tiene características básicas ya sea adenina o malina o y requiera requiera de un seguimiento e isopatológico para la clasificación de los nódulos tiroideos sí pues existen varias clasificaciones estos nos sirven pues estos sistemas nos sirven más que todo para estratificar el riesgo clasificar los nódulos tiroideos en base a su apariencia ecográfica verdad recordemos que los nódulos que podemos encontrar también es importante conocer los antecedentes del paciente saber qué factores son los que influyeron o qué factores predisponentes pueden tener o orientar también a que el paciente pueda tener un nódulo de características o pueda tener un riesgo aumentado de tener nódulos malignos dentro de los factores que tenemos que tener en cuenta van a ser los factores minéticos demográficos ambientales si hay disposición de radiación verdad ahora en cuanto a las clasificaciones que más se suelen utilizar está en el colegio americano de radiólogos en el T-RATS y está también en la T-2015 la diferencia de las clasificaciones que podemos que son utilizadas está que la clasificación de lata suele ser a veces más subjetivo verdad también de que en base a las características y también las medidas que encontremos en algunos nódulos pues este no 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 podemos encontrar alguna 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 clasificación de este entonces aquí tenemos ambas clasificaciones verdad en la clasificación de lata esta está explicada en base a la sospecha que tengan las características y para que tengan alta sospecha hasta una característica benigna que como recordamos una característica benigna pues este es tienden hacer los nódulos suelen ser quístico verdad pero dependiendo de las múltiples características en base a sus márgenes si tienen una composición si tienen un artefacto dentro del módulo verdad el tamaño si es más alto que ancho van a llegar a tener ya sea una alta sospecha o una baja sospecha sin embargo en el lata pues hay algunas que suelen no llegar suelen tener unas características intermedias y pues no podemos clasificarlas en en cambio en cambio en la clasificación de tiras pues tiende a ser más objetivo tiende a representarse tiene cinco clasificaciones la cual uno de es una clasificación que suele ser suele ser un nódulo de alta sospecha teniendo un 20% de riesgo y que suele ser un nódulo de alta sospecha a ese ácido Entonces aquí tenemos un cuadro que representa la clasificación de TIRRATS en base a las características que podemos encontrar y las indicaciones que tengan en base a las características si estas requieren biopsia o no. En esta la facilidad que encontramos en TIRRATS es que también dependiendo a pesar de su tamaño porque en la clasificación TIRRATS empezamos a clasificar desde un nódulo que es desde los incluso menor de 5 milímetros pero dependiendo de las características de esto podremos categorizarlo. En cambio en lata pues a veces podemos no clasificar o podemos tener clasificaciones intermedias de este que nos tienden a a veces ser más agresivos y llevarnos a la necesidad de tomar biopsia de manera innecesaria. Entonces aquí tenemos un artículo que comparaba las diferentes clasificaciones que podemos encontrar en cuanto a nódulos tiroideos y podemos observar de que la sensibilidad a pesar de que el ACR tiene una alta sensibilidad pues el ACR tiene una alta especificidad para detectar la malignidad de los nódulos tiroideos. Entonces aquí también podemos ver que el ACR pues le gana por así decirlo en base al ACR para la que nos oriente a saber que el nódulo requiere biopsia o no. Entonces podemos ver aquí que en un número en el que se hicieron varias biopsia ¿verdad? En cuanto al ACR, 1440 requirieron biopsia y los nódulos que salieron. Características benignas fue el 1033, en este caso el 51% de los nódulos que fueron clasificados en base al ACR, pues el 51.7% no requirieron biopsia. En cambio, en cuanto a los nódulos que se categorizaron en base al ACR, pues solo el 25% de estos no requirieron biopsia. Entonces, ¿en qué nos orienta la clasificación o para qué sirve la clasificación? Entonces, la clasificación en sí nos orienta, nos ayuda a categorizar el módulo en base a sus características ecográficas y a designar pues la la probabilidad de riesgo de que tenga este y también a disminuir la biopsia de los nódulos benignos para mejorar la precisión del diagnóstico a nivel global. Entonces, acá tenemos un cuadro en cuanto a la clasificación de T-RATS de los módulos tiroides basada en una escala de puntuación acorde a los criterios ecográficos de malignidad. Podemos observar que aquí está la clasificación de T-RATS 1, en la cual está la tiroides normal, que esta pues no requiere biopsia, ¿verdad? Ni seguimiento realmente. Y en la clasificación de T-RATS 2 son nódulos benignos, ¿verdad? Patronos notoriamente benignos. Ya el T-RATS 3 son nódulos probablemente benignos en cuanto a su riesgo de malignidad, pues representan menor del 5% de estos. Y en el T-RATS 4, pues ya dependiendo de la identidad que tengan, pues algunos van a ser de identidad incierta, que tienen una representación de 5 al 10% de riesgo de malignidad, así a algunos que suelen ser muy sospechosos, que tienen un 50 a 85% de riesgo de malignidad. Y pues ya los otras clasificaciones, pues estas las basan en mayor riesgo de malignidad. Entonces, la clasificación que solemos utilizar con mayor frecuencia debido a la especificidad de este, está la clasificación de T-RATS, que aquí solo para mencionar los parámetros o las características que vamos a tener en cuenta para poder clasificar un nódulo, ¿verdad? Esta está la composición. En cada uno de estos, pues se va a elegir una de ellas y hay algunos que no van a tener ningún puntaje y otros van a representar un puntaje ya sea de 1 a 2 o hasta 3 puntos. Dependiendo del puntaje que le designen, que tenga en su totalidad las características del nódulo, pues se van a clasificar del nódulo de T-RATS 1 hasta T-RATS 5, que es el de mayor sospecha. Y dependiendo del tamaño de este, pues van a requerir ya sea un seguimiento ecográfico o van a requerir de una biopsia. Y pues también, como les había mencionado antes, hay factores que hay que tener en cuenta para que sugieren alguna malignidad, que podemos encontrar una malignidad en un nódulo tiroideo, como ser la historia de la radiación en cabeza del cuello, una historia familiar de carcinoma papilar y medular de tiroides, la edad ya sea menor de 20 o mayor de 70 años, que sean masculinos, porque como vimos antes, la mayoría de las lesiones, incluso el carcinoma papilar, suele ser bastante común, pero es, tiene predominio en las mujeres, ser sexo masculino, pues esto ya no es inducida de que, como es poco común, de que tiene algún riesgo de malignidad. Además de que, si hay adenopatía cervical, que indiquen alguna metástasis, si es un nódulo duro adherido a planos profundos, tiene un crecimiento rápido, o además de esto, hay síntomas acompañantes, síntomas compresivos, ¿verdad? Ya sea disfagia, o pues buscan disnea, o haya disfagia, y también que sea un nódulo único, que tenga un tamaño mayor de 4 centímetros. Entonces, hay causas de módulos tiroideos que también podemos ver que hay causas veninas y malignas. Está el nódulo, en cuanto a las causas veninas de los nódulos, pues están los nódulos coloideos, está la tiroiditis de Hashimoto, hay pistas simples, hemorragicos, están los adenomas foliculares y la tiroiditis subaguda, y también hay causas veninas, que se clasifican entre primarias o secundarias, que pueden ser un carcinoma derivado de células foliculares, están los carcinomas papilares, foliculares y anaplácicos, carcinomas derivados de las células, los carcinomas medulares, y el linfoma tiroideo, y causas secundarias, como ser carcinomas metastásicos, ¿verdad? Entonces, en base a las características que encontremos en el ultrasonido, pues estos alumnos van a requerir biopsia, ¿verdad? Están, por ejemplo, los nódulos de baja sospecha, los que a pesar de que tengan una baja sospecha, pero debido a su tamaño, pues van a requerir biopsia, además de que, y los nódulos de moderada sospecha, que sean TIRATS 4, si son mayores de 1.5, y si son de alta sospecha, pero su, y su tamaño, sea mayor de 1 centímetro, pues estos van a requerir de biopsia. Y en cuanto al riesgo de cáncer, dependiendo de las características de esto, pues el TIRATS 1 y 2, pues este no supera el 2% de riesgo, en cambio al TIRATS 5, pues puede llegar hasta un 20%, dicen algunos artículos, para que el paciente pueda llegar a desarrollar un cáncer. Y pues el seguimiento que va a requerir, según el ACR, el seguimiento que va a requerir, ciertas nódulos que lleguen a las clasificaciones, TIRATS 3, TIRATS 4, TIRATS 5, pues estos van a tener un seguimiento ecográfico, ya sea de 1 al primer, tercer y quinto año, en el TIRATS 4, primer, segundo, tercer y quinto año, y TIRATS 5, estos van a requerir un seguimiento anual, hasta por 5 años, ¿verdad? Si ya dentro de 5 años, no hay cambios en cuanto a las características, ni en cuanto a su tamaño, pues este seguimiento puede detenerse ahí. Y pues recordando que para la clasificación de un nódulo, pues el que tiene mayor importancia va a ser el tamaño antero posterior, y tenemos que saber clasificar los módulos y saber poder hacerle una medición correcta de ellos para poder determinar y poder caracterizarla. Esto es todo de mi parte, ¿verdad? Esto es el artículo donde saqué el estudio comparativo de las diferentes clasificaciones que hay, las más usadas, las que tienen mayor especificidad, y pues los otros también. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, este, cintia, la verdad que bien completa en la casa. Este tema es muy difícil de hacerlo de un solo, incluso hay un tema específico para cada una de las clasificaciones que utilizamos. En primera instancia, lo mejor siempre es adecuar nuestro equipo, porque podemos pasar lesiones desapercibidas por no tener adecuadas nuestras ganancias, o ver que tengan factores que no se esté tomando una imagen adecuada. Eso sería lo primero como recomendación. Y en segunda, muy importante cuando tenemos una enfermedad multinobular, es tener un método. Si usted viene y empieza a medir la glándula, pues merece patrón en específico, porque si no tenemos un método, se nos puede pasar desapercibido. El último esquema que mostró, sirve mucho porque podemos decir cuántos módulos o de tales características están en el óvulo tiroidado derecho, otros en el ritmo, y otros en el óvulo tiroidado izquierdo. Debido a que cuando usted manda a este paciente, que puede ser para un estudio histopatológico, no va a saber cuál de todos es lo que tiene características, porque puede variar de un equipo a otro. Entonces, esa recomendación siempre. Siempre agarrar alguna de las clasificaciones, empaparse bastante de ellas. Y también estas clasificaciones, como usted lo mencionó, tienen sus recomendaciones. Y eso es bien importante planarlo en el expediente, porque muchas veces vemos que hay pacientes que los mandan y que no tienen ningún tipo de indicación. Entonces, también es bueno ponerlo en el informe, de que, por ejemplo, un TIRAT 12, pues no amerita ningún estudio, entonces, aprenderse también bastante los tamaños, porque depende de esto es donde lo vamos a derivar, si ocupan algún tipo de opción, ¿no? Y adjuntar, si es que tuvo un estudio previo, siempre pedirle a los pacientes que traigan a los estudios previo, muy bien la clase y, como le digo, es un tema bastante grande. Entonces, abarcarlo no es fácil. Sí. Y, bueno, muy bien la clase. Gracias. Gracias, Rector. Hola, buenos días a todos. Muy bonita su clase, es una ciencia muy completa, ¿verdad? Siempre, como recalcando, ¿verdad? Que el ultrasonido es la herramienta fundamental para la evaluación de los módulos tiroideos. Por eso es muy importante que eduquemos nuestra vista para poder diferenciar un módulo tiroideo de características veninas y un módulo tiroideo de características malignas, ya que la detección temprana de un carcinoma papilar, follicular, pues es nuestra manera de ayudar en la salud, ¿verdad?, de los pacientes. Por eso es importante que sepamos diferenciarlos y las clasificaciones nos ayudan a ello, a poder diferenciar un módulo venino de un módulo maligno. Y como les he dicho, ¿verdad?, ahorita que estamos en ultrasonido, la importancia de diferenciar las micro clasificaciones de puntos de focos ecogénicos con artefacto en colada de cometa. Y para eso, pues, hay que ir educando nuestra vista. No es que es fácil, pero sí debemos diferenciarlo porque esto nos da una mayor categoría de estación de malignas, ¿verdad?, si son focos ecogénicos o si son puntos de artefacto en colada de cometa. Otra de las cosas que hay que diferenciar es si un módulo es hipoecogénico o si un módulo es físico, anecogénico. Entonces, son cosas que a medida que va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando, ¿verdad?, a poder diferenciar al ir educando el ojo. Y la única manera de hacer esto es ver, 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 ver y poner mucho cuando nuestros especialistas están haciendo tracciones de tiroides y de qué manera ellos clasifican, ¿verdad?, cada nódulo y, pues, es la única forma en la que vamos a poder ayudar, ya cuando seamos especializados nosotros, a los pacientes que detectemos tempranamente y de esa manera, como dice Ricardo, poder dar la indicación. Por ejemplo, ahí nos vienen muchas biopsias que realmente no tienen indicación para biopsia, sino que sería o seguimiento ecográfico o que únicamente, o que no medican tampoco seguimiento ecográfico. Entonces, es la importancia que nosotros en nuestro informe, ¿verdad?, coloquemos si el nódulo amerita seguimiento ecográfico o si el nódulo amerita biopsia. Y únicamente, muy buena presentación, Cintia. Que tengan feliz día. Muy bonita su clase, Cintia. Bien, es cierto, bien extensa. Como decían sus compañeros, la importancia de ir adiestrando el ojo, como dicen, pero a la parte de eso, tener el conocimiento, la descripción de cada una de las lesiones. Muy importante es utilizar el protocolo que le sea más conveniente. Cuando quiero decir esto es, si para usted el TIRRAD es el más adecuado y el que mejor tiene experiencia, utilice eso. Si no fuera, pues se utiliza otro parámetro. Si bien es cierto, cada uno de ellos aporta una información que conlleva a un diagnóstico, no necesariamente vamos a poder aplicarlo adecuadamente en forma personal. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene que tratar de utilizar el método que sea más confiable para ustedes. Eso lo va a ir adquiriendo con la experiencia. El combinarlos a veces puede dar buenos resultados, a veces no. Aún, a pesar de que existen estos protocolos, con los años y con la experiencia, muchos radiólogos hacen biopsias de nódulos que están un poquito fuera de los esquemas estipulados. Y les voy a decir, en un 80%, lo que ellos hacen da un diagnóstico de un carcinoma, a pesar de que el nódulo que han visualizado no está en una categoría que debería de ser cáncer. Por lo tanto, todo esto es bueno, pero requiere la experiencia, requiere el conocimiento y el entrenamiento. Los que están de R1 ahorita, pues, va a ser un proceso en el cual van a ir adquiriendo esa experiencia, ese conocimiento que les va a permitir saber cuándo y cómo. Por lo demás, la felicito, es una muy bonita clase. Gracias, doctor. Si no hay más aportaciones, cumpliríamos con la clase del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.